Nos encontramos ahora con Patricio Echegaray, secretario del Partido Comunista de la Argentina. Bueno, ¿qué es lo que lo trae a este acto de convocatoria popular en el Luna Park, junto con Proyecto Nacional en el marco de Unidos y Organizados? Bueno, creo que es un acto que ha ido ganando espacio en la sociedad argentina, producto de su contenido. Bueno, tiene un contenido perfectamente adecuado para la coyuntura política que está viviendo el país. Es un acto que alegóricamente es patrio buitres, justo en el día en que recordamos la primera liberación de la invasión inglesa a la Argentina. Es un aniversario más. Creo que es el contenido correcto, contenido correcto. Pero hoy yo creo que vamos a dar un paso muy grande en definir mejor el enemigo principal del país, que es el capitalismo norteamericano, es el imperialismo norteamericano. No es tanto un juez decrépito al que dicen por ahí que no entiende, no nos entiende todo perfectamente bien. de lo que se trata de que hay una acción del imperio de cercenar el proceso latinoamericano. Atacan sobre todo Venezuela y están atacando a Argentina. Pretenden crearnos dificultades para facilitar la conspiración y el deterioro del proceso abierto en el 2003. Y nosotros con este acto pretendemos defender ese proceso, pretendemos consolidar ese proceso y pretendemos que el proceso siga hacia adelante. Según una encuesta reciente publicada por un malentino porteño, cerca del 70% de la población argentina avala las negociaciones argentinas con respecto a los fondos buitres. ¿Qué piensa usted de la forma en que el dispositivo más mediático presenta esa negociación? Yo creo que efectivamente hay que avalar esta conducta de no haber pagado. Es una cosa muy importante, es un gesto muy lógico, es un gesto en defensa del país, de los intereses nacionales. Y yo creo que la forma en que lo presentan los medios del imperio, es decir, los medios que trabajan en función del imperio, es la forma lógica. Argentina en default, Argentina no paga, Argentina tiene que pagar. No, Argentina no tiene que pagar. Argentina creo yo que ha pagado con creces la deuda legítima que pudiera haber habido. Compañero, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, 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 no.